Bueno, seguimos con la segunda parte. Dice, pobres los que dicen pobres son los que no tienen tiempo para perder tiempo. Pobre lo que se dice pobres son los que no tienen silencio si no pueden compartirlo. Pobres los que se dicen pobres son los que tienen piernas que se han olvidado de caminar, como las alas de las gallinas que les ha olvidado volar. Pobres lo que se dicen pobres son los que comen basura y pagan por ella, como si fuese comida. Pobres lo que se dicen pobres son los que tienen derecho a respirar porquería, como si fuera aire y sin pagar nada por ella. Pobres los que se dicen pobres son los que no tienen más que la libertad de elegir uno u otro canal de televisión. Pobres lo que se dicen pobres son los que siempre son muchos, pero siempre están solos. Pobres lo que se dicen pobres son los que no saben que son pobres. Y hay gente tan pobre, tan pobre, que solo tiene dinero. Bueno. Jim Madeleine es el gimnasio que va a actuar ahora. Su profesora es Isabel, todos la conocemos. Van a hacer de noche y de día. Son nueve niños entre diez, perdón, nueve niñas, entre diez y doce años y van a hacernos una secuencia toda seguida de bailes de salón donde nos van a hacer bachata, cha-cha-cha y salsa. Un fuerte aplauso para ellas. Un fuerte aplauso para ellas. Yo valoro la mujer por nacer de una mujer y aún te amo en mi peor momento. Nadie puede comprender mi religión por tu querer. Eres mi diosa y yo por ti hasta muero. En cualquier momento, 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 en cualquier momento. Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo. Hago un pacto con el diablo y le ofrezco. Realmente eres sin pensar en mi futuro. Si ha de ser por no perder tu amor. Te regalo tú a mi sangre y mi fortuna. Me hago astronauta pa' llevarte a la luna. Cuando sea como sea, si deseas por ti nada un mar profundo. ¡Gracias! Te regalo. ¡Suscríbete al canal! 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 Percepciones, asupciones, estilo comunicativo. No es lo que digo es como lo digo, no es lo que hago como lo hago. ¿No? Eso dicen. Y desde el punto de vista del sur, el verano del norte es el invierno. Desde el punto de vista de una lombriz, un plato de espaguetis es una orgía. ¡Reiros, reiros! Desde el punto de vista de los hindúes, una vaca sagrada, ven una vaca sagrada, pero otros ven una hamburguesa gigante. Desde el punto de vista de Hipócrates, Galeno, Mamiodes, Parceleso, existía una enfermedad que se llamaba indigestión, pero no existía una enfermedad que se llamaba hambre. Desde el punto de vista de los vecinos de un pueblo, que puede ser el nuestro, había un señor que andaba siempre con la misma ropa en verano y en invierno. Y la gente decía, es un hombre admirable, no tiene frío. Pero el hombre decía, hombre, frío sí que tengo, lo que no tengo es abrigo. Desde el punto de vista de las estadísticas, esto se me ha venido a la cabeza, no tiene nada que ver. Mil euros, hay gente que tiene mil euros y hay gente que no tiene nada y la estadística dice que la media, que tienen 500 todos, ¿no? Desde el punto de vista. Bueno, desde el punto de vista nos vamos al Colegio San Juan y San Pablo. Nos van a hacer un trocito genial del musical Sonrisas y Lágrimas. La profesora es Mari Carmen, las alumnas y alumnos son entre 9 y 10 años y son aproximadamente unos 40. Por eso tenemos tanto barullo ahí detrás, no sé si oís a veces el barullo. Se oye, ¿verdad? Ahí tenemos un follón que no os podéis ni imaginar, me voy a volver loco. Bueno, Sonrisas y Lágrimas, San Juan y San Pablo. Una falsa. Dames y Lágrimas, Spoon 23, de IC-Termin Prussel-Zuijs, van 9 y en 3 colozen de Afrikaans. Spoon 23, de Rijfstorp de Vermeckland en de Prussel Centraal, Spoon 23. Let's start at the very beginning, a very good place to start. When you sing, you begin with Do-Re-Mi, Do-Re-Mi, Do-Re-Mi. Me, a name I call myself, Far, a long, long way to run. Da-Mi, do-Re-Mi, 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 Do-Re-Mi. ¡Gracias! 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 ¡Adiós! Me voy ¡Oh, fíjense! ¡Adiós! ¡Adiós! A usted, usted y usted Me voy ¡Goodbye! ¡Oh, fíjense! ¡Adiós! Me voy Con un suspiro y un adiós ¡Adiós! Por mí mejor me quiero ir a acostar De aquí a allá no dejo de volar Un mundo de paz es lo que todos ansiamos y todos deseamos Pero un mundo en paz no es un mundo sin conflictos A veces la palabra conflicto suena feo, pero es algo que nos pasa todos los días Aquí hay muchas mamás, a ver, estoy viendo, y hay más mujeres que hombres, como siempre Y pregunto, ¿sabéis cuál es el primer? Gracias Pablo, así veo mejor ¿Sabéis cuál es el primer conflicto que tiene una mujer cuando se levanta por las mañanas? ¿No lo sabéis? Hay dos, el primero es ¿qué me pongo? Y el segundo es ¿qué hago para comer? ¿A que sí? Bueno, pues eso ya es un conflicto Y si uno tiene conflicto consigo mismo, imaginaos los conflictos que podemos tener con los demás ¿Vale? Bueno, pues un mundo en paz no es un mundo sin conflictos Hoy tenemos que luchar desde diversas vertientes y desde diversos puntos de vista Y tenemos que luchar por la prosperidad, por la armonía, por la felicidad Pero sobre todo, sobre todo, por la justicia Y eso es lo que, a veces, con lo que están haciendo todos los niños aquí Estamos haciendo, aunque parezca que no Y ahora, quien va a actuar es la Escuela de Danza de Pastora Sánchez La profesora, por supuesto, es pastora Y lo que vamos a ver es una cosa muy especial Van a hacer rumbas pequeñas, un baile juvenil, famenco y alegrías, pasodoble, campanera y caracoles Todo eso es danza clásica, ballet clásico y flamenco Los alumnos son desde tres añitos que vais a ver las niñas pequeñas Hasta creo que hay una señora que ronda los ochenta Luego me va a pegar porque lo he dicho, pero bueno Y entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Pues con el baile de pastora vamos a ver una cosa interesante Es, vamos a besarnos con el pensamiento, vamos a acariciarnos con el cuerpo Pero a través de nuestros ojos, que van a traspasar el alma Y sentir el baile para vivirlo y sentirlo Porque en el baile también hay justicia y sentimiento Os dejo con la Escuela de Danza Pastora Sánchez Vaya sorpresa que me llevo contigo No me lo esperaba, pero tengo que asumirlo Y hacerla la idea, que ya no vive conmigo Vaya sorpresa que me llevo contigo No me lo esperaba, pero tengo que asumirlo Y hacerla la idea, que ya no vive conmigo Por el niño Miguel, que es un cachito de paz Que es un cachito de paz Y la idea es un cachito de paz Y la idea es un cachito de paz Salió la pusa y bajó, venía de blanca blusa Salió la pusa y bajó, venía de blanca blusa Anda y como él, anda y como él, por esa pelea Para la caminita, la alba, la de la carreta Vaya el garabía de romería, gargosa y lenta Colo de llantazo, corazones tan encendido Cerca del río y entre el pantalgo Esa noche era del camino cuando los pinos verdes se apagan A la vena de la cantera, sobre la arena y bajo la mata Se escucha cantar, se escucha cantar Por esa guitarra que va alcalando en la manuga Olé, 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 olé Que los lunares de tu cuerpo te los voy a comer, te los voy a comer, te los voy a comer Y me digas niño, dime toda la verdad Cuero con mi cuero, boca con mi boca Y te digo cuidadito, y ya no te quiero Sueño, sueño contigo La 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 A veces tus labios me dicen te quiero Mientras tus ojos me miran lleno de ira y de celo Si estoy a tu vela siempre te deseo Pero si no estoy contigo voy a empujar otro beso A veces tus labios me dicen te quiero Mientras tus ojos me miran lleno de ira y de celo Si estoy a tu vela siempre te deseo Pero si no estoy contigo voy a empujar otro beso Aguana guana quinto ¡Gracias por ver el video!